Partida en la Copa General Tomás de Eres, la salida es perfecta, viene por el centro de la cancha Madame Rose en velocidad y toma el primer puesto, ataca por fuera a Beautiful Grey desde el segundo lugar, en el tercero Keith Butosky, en el cuarto lugar la de Maxis dejando a Bello Real en el último lugar. Hay unos 10 cuerpos de Bello Real que anda último a Madame Rose que domina, así cubren los primeros 400 metros, 25 segundos exactos en los 400 iniciales, Madame Rose señala el camino en plena recta de enfrente, en el segundo lugar Beautiful Grey, Keith Butosky está tercero, Bello Real está último peleando a su vez con el ejemplar la de Maxis. Poste de los 900 metros finales, siempre con Madame Rose dominando la carrera Copa General Tomás de Eres, temporada oficial del año 2013 en Rancho Alegre, 54 deja Madame Rose en 800 metros, Madame Rose tiene ventaja de 7 cuerpos en el primer lugar, en el segundo Beautiful Grey, en el tercero viene avanzando por el lado exterior de la cancha Keith Butosky, en el cuarto lugar Bello Real y última está la de Maxis cuando vienen al giro de la última curva, está sola en el primer puesto Madame Rose cuando entran en la recta final, será difícil que la alcance en 76-1 para 1200 metros y sin duda ya es la ganadora, adelante Madame Rose, Beautiful Grey conserva el segundo, ataca por fuera la de Maxis para el tercero y Bello Real para el cuarto con Keith Butosky, pero está firme, la yegua Madame Rose en el primer puesto, va a ganar muy fácilmente Madame Rose la Copa General Tomás de Eres. En el segundo lugar entró Beautiful Grey, tercero la de Maxis, cuarto Bello Real, Keith Butosky entró último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!